El reporte que yo tengo del C5 a partir del 066, que es comprobable esa situación, sin embargo, bueno, no vamos a poner en duda lo que los vecinos digan, lo que hay una situación real, es que las unidades que les corresponde la vigilancia de la zona, que es la zona sur de la ciudad, que corresponde a seguridad pública, con base a los estudios que hicimos ya de los GPS no llegaron. Desde el día de ayer ya quedaron suspendidos de sus funciones a disposición de la Comisión de Honor y Justicia para que analice de inmediato esta condición y no retrasa o no dilate la resolución de los mismos y se proceda a lo que corresponda. No solamente son policías rasos, hay dos responsables de las zonas, dos comandantes que tienen que ver con esta falta de atención a sus obligaciones como policías en este trabajo, en donde sabemos que hay riesgos, pero también si no los quieres tomar, pues no estés en ellos. Por eso yo insisto que para nosotros esto es una situación que traiciona totalmente a los principios de los valores y la confianza que la gente deposita en nosotros y la confianza que el mando de ley en ellos. Por eso desde ayer el señor gobernador, antes de que yo platicara con ustedes, ya había girado las funciones para que de inmediato se analizara la parte de procedimientos y protocolos internos y se tomaran las medidas disciplinarias en la forma más inmediata que sea posible. Ahora, esto es independiente si el Ministerio Público en sus investigaciones determina que hay alguna responsabilidad de tipo penal, pues se procederá en contra de ellos. Por lo pronto, cesaron sus funciones desde el día ayer, ya no montarán servicio con nosotros y esto está a disposición de la Comisión de Enorme y Justicia para que resuelva de inmediato.